Música Creo que es un día histórico y una fecha muy especial. Es la primera vez en la historia del fútbol de nuestro país que un sorteo por un campeonato uruguayo se realiza en el interior de nuestro país. Cuando se realiza un sorteo de un campeonato como es el uruguayo sin duda que la expectativa es muchísima. Y hoy por hoy estoy muy feliz y estamos todos muy felices y muy contentos porque esa expectativa se transmita desde aquí, desde la ciudad de San Carlos. Nos hace reafirmar la convicción que tenemos de seguir hacia esa integración nacional en el fútbol. El Uruguay es uno solo y el fútbol también es uno solo. Así que arriba el fútbol uruguayo y gracias San Carlos por recibirnos. Es la idea que tenemos con el Ejecutivo de un fútbol nacional, creíble y que perdure en el tiempo. Esto creo que básicamente fue algo simbólico lo del sorteo, pero en sí es parte de todo un proceso. Hay muchos técnicos jóvenes, creo que se van a dar partidos muy abiertos. El técnico joven y más atrevido va a ir a buscar el partido a todo momento. Creo que va a salir mucho más entretenido el campeonato, hay que disfrutarlo y como siempre, los fines de semana que gane el mejor. Es parte de la esencia del fútbol uruguayo. Por eso creo que salen los futbolistas que salen y después triunfan en todo el mundo porque tiene ese calor especial de la gente, de los barrios, que de alguna manera son cosas que no se pueden perder. Siempre hay que buscar ampliar y tener mayor repercusión, pero nunca dejando la esencia de lado. Cuando nosotros logramos el ascenso, invitamos al Ejecutivo a que conociera un poquito más adentro nuestras instalaciones, nuestro club. Se tiró la idea de la posibilidad de hacer el sorteo acá en el club, en San Carlos, y estamos muy felices de recibir al fútbol en general acá en nuestra casa. Ojalá que sea un gran campeonato, ojalá también que el real hincha, el verdadero hincha que va a ver fútbol, prime por sobre aquel que va a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Deseo también fervientemente que nos unamos con esos hinchas para derrotar a aquellos violentos y por eso queremos mandar un mensaje de alegría y de felicidad por el comienzo de un nuevo campeonato. Así sentimos el fútbol, con mucha pasión, pero sobre todo con alegría y felicidad porque se juega el campeonato.